Ya saben, este dato curioso ahora, lo bueno es que les ponen atención a nuestros ¿Sabías qué? y yo estaba aplaudiéndole aquí a la monita para que se moviera. Regresa para retomar su carrera y por supuesto, re, re, obviamente, no me digo, re, 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 obviamente, se me fue. Esa palabra, esa palabra. Es como mucho que toman en las cámaras, se ven así como, como tú ahorita, muy felices, ¿no? Qué buen ejemplo, don. Pero atrás toman antidepresivos, es gente bien deprimida, retraída, eso, no hablo de ti. Hey, muchacha, muchacha, muchacha. Este día, burra, burra, burra. Qué cosas, ¿no?